El que es el que se va a tener en el momento de la pandemia, el que es el que se va a tener en el momento de la pandemia, el que se va a tener en el momento de la pandemia, el que se va a tener en el momento de la pandemia. Puentes judiciales informaron que al quedar retenido a Darman le pidió a sus hijos que le digan al expresidente Menem que lo llamen por teléfono. Lo que quiere saber, hermano González, el comercio donde está la lista de regalos de los pololos Menemboloco. Jorge Lanata. En Colonia Montes de Oca medican a los pacientes con remedios truchos y vencidos. La mayor parte de estos medicamentos fueron comprados en un laboratorio y farmacia que no estaba habilitado. Detrás de las noticias. En vivo. Este viernes a las 20. No se equivocamos. El mono ayer estaba primero. Y fíjate qué pasó hoy. Broker número 1, más 3.23. Broker número 2, positivo 0.625. Monomingo, 4.09, va primero, sigue primero el Monomingo. Por América. ¡Gracias!